Tras el lanzamiento y presentación de la coalición nacional, ahora viene el trabajo territorial con las bases, explica Eliseo Núñez. Yo creo que estamos entrando en un proceso de estructuración orgánica de los movimientos que están procurando la salida de la dictadura. Hay un esfuerzo de coalición y de unidad que es un esfuerzo que tiene que ver con un crecimiento orgánico de cada grupo, pero a la vez tiene que ver con un mecanismo de coordinación entre ellos. Lo que tenemos que esperar ahorita es mucho más trabajo de tierra, de campo, y por el momento creo que va a haber pocas acciones, pero va a haber mucho trabajo de organización para poder actuar ya coordinadamente y estructuradamente, lo cual sería mucho más eficaz y tendría mejores resultados. Núñez no cree que el movimiento campesino esté buscando divisiones en la oposición, sino que están luchando por su autonomía como organización. Yo esperaría que esto sea parte de un esfuerzo por ellos mantener su autonomía. El que quiera jugar fuera de la unidad que se está fraguando, creo que comete un gran error. Ojalá que no sea esto, sino que sea simplemente mantener su autonomía, a lo cual tiene derecho el movimiento campesino. ¿En qué se va a trabajar ahora, Eliseo, que ya se conformó la unidad nacional? ¿Cómo sería el proceso de inclusión de otras organizaciones políticas? Eso es un proceso de diálogo, de contacto, que estaría empezando a partir de ayer. Entonces, se va a ir viendo organización por organización, invitándola y viendo quienes tienen la voluntad de salir adelante. ¿Hay credibilidad en la coalición nacional, después de que se anunciara una separación o desvinculación de la alianza cívica, la unidad nacional, ahora forman la coalición nacional? Bueno, eso era lo que se dijo, que era un tema de reorganización, que fue interpretado como otra cosa, pues es probable que haya sido falta de comunicación o falta de pericia en cómo presentarlo, pero nunca fue más que eso. Marcos Medina, Noticias 12.